¿Qué onda futboleros? ¿Cómo están? Yo soy JaviFood y en el video de hoy platicaremos un poco acerca del regreso de las 5 ligas más grandes de Europa. Comenzamos con Francia. Y es que la Ligue 1 ha quedado completamente suspendida, ya que el primer ministro, Edouard Philippe, ha anunciado que el fútbol regresará a Francia hasta el mes de septiembre. En mayo se definirá quién será el campeón, aunque pues ya todos sabíamos quién iba a ganar. Y también se darán los puestos europeos, así que el Paris Saint Germain y el Marseille irán directos a Champions League, el Rennes irá al Play of the Champions League y el Lille irá a la Europa League. Inglaterra. En Inglaterra están súper asustados todos los aficionados de Liverpool, ya que después de 30 años estaban a punto de romper una sequía sin ganar un título. Pero tristemente para los de club, llegó la pandemia para cortarles esa felicidad. Pero ojo, la Premier League sigue con intenciones de regresar. Es más, hace poco vimos a Arsenal ya retornando a los entrenamientos, así que en cualquier momento podemos tener una noticia oficial de cuándo pudiera regresar la Premier League. Italia. Uno creería que la Serie A prácticamente tiene imposible retornar, pero la verdad es que el país de la bota tiene muchas oportunidades de volver a tener fútbol. Y es que el primer ministro, Giuseppe Conte, ha anunciado que los equipos podrán retornar a los entrenamientos de manera individual a partir del 4 de mayo y a partir del 18 lo podrán realizar de una manera grupal. Y así, con todo esto, la Serie A podría retornar en el mes de junio. Veremos si logren hacerlo, ya que Italia ha sido uno de los países más afectados por esta pandemia. Alemania. Como ya sabemos, equipos de la Bundesliga como el Bayern, el Dortmund, el Leipzig han retornado a los entrenamientos. Claro, con todas las medidas y protocolos necesarios, primero lo han hecho de manera individual y poco a poco han ido reuniendo mayores grupos de jugadores. Así que con este avance que ya se ha tenido en Alemania, se cree que la Bundesliga pueda retornar a partir del 9 de mayo. Claro, los partidos todos a puerta cerrada. Y por último, España. Y es que la Liga Santander tiene como fecha de retorno a los entrenamientos el día 11 de mayo. Se sabía desde hace tres semanas que las fechas tentativas para retomar la competición estarían entre el 29 de mayo y el 6 de junio. Así lo anunció el presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas. Y bueno, futboleros, esto ha sido todo por hoy. Un resumen acerca de cómo está el regreso de las cinco ligas más grandes de Europa. Ya sabemos que Francia ha quedado completamente suspendida hasta el mes de septiembre, pero aún nos quedan las otras cuatro ligas, las cuales aún pueden regresar. Esperemos que así sea y que podamos volver a tener fútbol, pero también tenemos que entender que si no se llega a dar, es por el bien de todos. Espero que les haya gustado el video. Por favor, ayúdenme con un like, con su suscripción y sigamos con esta comunidad futboleta.